La noche me hagan las llantas, el problema tiene que ser con la llamada Ella es mi vida, no es suerte de darse para la cara Que hable a su cervo, que nos vamos de barraja Y ha tolido a las chicas no sé ¡Vamos, volvemos! ¡Un tribunal hegné contigo! ¡Incorre! ¡Vamos a empezar! Gracias por ver el video.